El sábado sobre la hora 20.10, en la avenida Gobernador de Viana, próximo al Monumento a la Biblia, ocurrió este siniestro de tránsito. En el lugar se constató que un hombre se encontraba atrapado dentro de un carrito de expendio de comidas existente en el lugar, solicitando a la policía la presencia de personal del destacamento de bomberos para sacarlo del lugar donde habría quedado atrapado. Asimismo, arribó una unidad de emergencia, donde el médico a cargo asistió al lesionado, diagnosticándole en forma primaria probable fractura de miembro inferior derecho, siendo trasladado a urgencia del Hospital Regional Salto para su asistencia, por lo que no pudo ser averiguado por prescripción médica. De acuerdo a los indicios emergentes, se pudo inferir que el motociclista circulaba por la avenida Gobernador de Viana al norte en la moto Jumbo y al llegar a la curva próximo al Monumento, por causas que se desconocen, pierde el dominio del virrodado, se cruza de carril e impacta contra el carrito. En el día de ayer, sobre la hora 4.20, personal policial fue derivado por la mesa de operaciones a la avenida Benito Solari y Cuarén por un siniestro de tránsito. En el lugar se constata a un hombre que se encontraba caído y a su lado una moto. Arribó una unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo constató el fallecimiento de esta persona. Extraoficialmente se pudo saber que el motociclista circulaba por la avenida Solari al norte en la moto marca Jumbo modelo GS y por causas que se desconocen, rosa el posapié del virrodado perdiendo el dominio de la misma e impactando con una columna del ornato público existente en el lugar. Otro siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo sobre la hora 5.50 en la avenida Apolón, próximo al barrio Andresito. En el lugar se constata a dos personas caídas en el pavimento y a su lado una moto. Arribó una unidad de emergencia donde asisten a los lesionados diagnosticando en forma primaria a uno de ellos, TEC grave, con pérdida de conocimiento y al restante traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, siendo ambos trasladados a urgencias del Hospital Regional Salto.